Hola hola que tal cuponeras me encuentro en la tienda de dólar general porque les quiero mostrar unas buenísimas ofertas y bueno chicas esta semana la tienda tiene en especial los cereales y quiero mostrarles una oferta en esos cereales ya que pues tenemos reembolso en ibota y en showroom entonces pues hay que aprovechar y los cereales van a ser déjenme buscarlos a ver aquí están van a ser de estos ahorita vamos a checar cuáles son los que están calificando porque hay dos ok de hecho no solamente son dos son varios los que están calificando para el reembolso les voy a mostrar los que califican para el reembolso ok ahí están miren estos son los cereales que están calificando van a ser estos estos déjenme buscar los otros de estos también hay unos que son como de chocolate déjenme los busco también ok no los veo pero bueno yo voy a estar agarrando de estos ok estos tienen el precio de 3.65 y yo voy a estar agarrando la cantidad de dos porque ahorita con la compra de dos están saliendo dos por seis dólares déjenme les muestro también tenemos cupón digital voy a escanearlos y ahí va a aparecer hasta abajo va a aparecer la oferta ok miren aquí está precio de 3.65 cada uno aquí está un cupón digital de un dólar en la compra de dos y están ahorita dos por seis dólares ok entonces hay un total de seis dólares voy a descontar el cupón digital y nos quedan por cinco dólares ok y vamos a estar subiendo el recibo a shopmium y voy a escanear para ver si califica ese y ahí está miren más les van a dar un dólar de reembolso en la compra de dos entonces voy a descontar ese dólar también y nos quedarían por cuatro dólares y en Ibota chicas también en Ibota hay reembolso déjenme buscarlo y aquí está el reembolso chicas miren ahí está voy a activar la oferta y ahí dice que límites son cinco nosotros estamos llevando la cantidad de dos y están regresando 50 centavos por cada uno entonces nos van a estar regresando un dólar voy a verificar que pues si califica el reembolso y si califica entonces voy a descontar ese dólar del reembolso de Ibota y nos quedaría a pagar por los dos solamente tres dólares o dividido entre los dos nos quedaría por 1.50 cada uno ok precio de 3.65 cada uno y ahorita podemos aprovecharlo por solamente un dólar y 50 centavos cada uno recuerden que no nada más esos están calificando que yo agarré esos porque esos son los que le gustan a mis hijos recuerden que están calificando estos califican estos y siempre hay que checar chicas ok siempre hay que checar en el en la aplicación igual y en el reembolso cuáles son los que están calificando porque si hay muchos que están calificando entonces si no quieren llevar esos que llevo yo pues pueden llevar otros diferentes y chicas nuevamente tenemos cupón para los helados no sé si recuerden que hace más o menos como unas dos semanas les compartí una oferta en algunos helados entonces dejen buscar para ver si hay aquí mostrárselos y si hay miren nada más que esta vez los vamos a agarrar a precio regular la otra vez los teníamos en especial y van a ser estos de aquí y para estos van a necesitar llevar la cantidad de dos ok necesitan la cantidad de dos y estos tienen el precio de cuatro dólares y cincuenta centavos cada uno ok entonces déjenme escanear como les digo esta vez si va a estar a precio regular la otra vez la otra vez creo que eran dos por ocho la verdad no recuerdo bien pero la tienda tenía un especial en estos entonces chicas estos tienen el precio de cuatro cincuenta y hay un cupón digital de un dólar de descuento en la compra de dos ok entonces tenemos un total de nueve dólares entre los dos y voy a descontar el cupón de un dólar de la aplicación y nos quedarían por ocho dólares ok recuerden que ese dólar se les va a descontar solamente en la compra de dos y vamos a estar subiendo el recibo a Shopmium también ahí tenemos reembolso y tenemos también un reembolso de un dólar en la compra de dos entonces voy a estar descontando ese dólar y nos quedarían por siete dólares por los dos ok nos van a estar descontando dos dólares un dólar de la aplicación de dólar general del cupón digital y un dólar de reembolso de Shopmium chicas y para esta tienda nuevamente nos volvieron a poner también especial en lo que vienen siendo las sodas ayer les mostré una una oferta en las pepsis pero fue en la tienda de de Family Dollar entonces hoy les quiero mostrar en esta tienda para esta van a calificar diferentes de las pepsis ok en esta tienda si van a estar calificando las cocas están calificando porque también tenemos un cupón digital de dos dólares en la compra de tres ok vamos a estar utilizando ese y están calificando estas que se ven aquí en la imagen ok pero en el cupón aparecen varias miren están apareciendo varias todas estas de aquí califican para el cupón de dos dólares de descuento voy a dar clic aquí a la Fanta y voy a ver cuál es la especial de la tienda también están tres por quince ok dice aquí que tres por quince en Coca o Sprite pero también está calificando la Fanta ok entonces yo voy a llevar dos cajas de Coca-Cola ustedes pueden llevar combinadas pueden llevar de una sola es como ustedes gusten ok chicas nada más que pues yo voy a llevar Coca-Cola ahí esa creo que es de dieta o no sé déjenme checar no si si es de dieta ok yo voy a llevar dos Coca-Colas y voy a llevar un Sprite también puede llevar Fanta como les digo esa también está entrando ahí en los tres por quince y también está calificando para el cupón y bueno chicas estas tienen el precio de siete dólares con noventa y cinco centavos y ahorita pues está esa especial de tres por quince ok y tenemos el cupón digital de dos dólares de descuento en la compra de tres entonces chicas tenemos un total de quince dólares menos los dos dólares de descuento nos quedarían las tres por trece dólares o dividido los trece entre los tres nos quedan a cuatro dólares con treinta y tres centavos cada una precio regular de siete con noventa y cinco y ahorita podemos aprovecharlas por cuatro con treinta y tres ok esa es una buenísima buenísima oferta están quedando un poco más caritas que las pepsis que les mostré el día de ayer para family dólar pero pues estas son coca colas que pues a muchas personas les gusta más consumir de estas en lugar de pepsis entonces pues aquí está una buenísima oferta para aprovechar toda la semana o si también quieren esperar para el día sábado igual pueden hacerlo como les he comentado a mí no me descuentan el cupón de cinco en veinticinco en la compra de estas de estas sodas no sé por qué razón chicas pero a mí no me lo descuentan a mí no se me aplica entonces pues yo por esa razón las aprovecho durante la semana ya que pues el día sábado no puedo pero para quien sí pueda pues yo les sugeriría que mejor se esperen para el día sábado porque las van a agarrar muchísimo más económicas y bueno chicas ya por último quiero mostrarles un endulzante es una azúcar son unos sobrecitos de azúcar y los sobrecitos son estos miren estos son como cero calorías son endulzantes pero no tienen calorías y para estos chicas tenemos cupón digital déjenme checar el precio para quien utilice esto chicas quien nos consuma pues aquí les voy a mostrar una buena oferta está un poquito lento el internet bueno ahí está dos dólares con ochenta y cinco centavos y tenemos un cupón digital de cincuenta centavos de descuento en la compra de uno ok entonces tenemos dos con ochenta y cinco menos los cincuenta centavos del cupón digital nos quedaría por dos con treinta y cinco ok y aparte también en y bot en shopmium estamos teniendo también reembolso igual cincuenta centavos de reembolso en la compra de uno entonces también voy a descontar esos cincuenta centavos y nos va a quedar por un dólar y ochenta y cinco centavos un dólar ochenta y cinco chicas precio regular de dos con ochenta y cinco y ahí nos estamos ahorrando un dólar ok para quien lo consuma pues ahí está una buena oferta y bueno chicas pues aquí les dejo las ofertas que se me hacen buenas para la semana para el resto de la semana igual para el día sábado yo les quería compartir por si ustedes quieren aprovecharlas pues ahí se las dejo yo espero chicas que todas puedan aprovechar estas buenísimas ofertas que les comparto ya sea durante la semana o si quieren esperar para el día sábado pues también ustedes saben que ese día pues se van a poder sacar a un mejor precio y bueno compañeras pues yo las dejo y nos vemos en un próximo video bye